Déjame decirte, este sí pa' el señor Afina a todos los muchachos Twice 4 Records present Con los muchachos de Twice Boy Con los muchachos de Twice Boy Estamos improvisando con los muchachos de Twice Boy Estamos improvisando con los muchachos de Twice Boy Con celadio, flor y caligas, el pato del pueblo Afina a todos los muchachos de Twice Boy Mira, como es el escuro, mira así Como es el escuro, mira así Mira, el escuro dice así Y los muchachos dicen Con los muchachos de Twice Boy Improvisando con los muchachos de Twice Boy Con los muchachos de Twice Boy Este muchacho quiere ver que en el cuello ¿Dónde está el muchachos de Twice Boy? Vamos, 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 vamos Improvisando con los muchachos de Twice Boy Improvisando con los muchachos de Twice Boy